Morales llama a la oposición a crear una hoja de ruta para los venezolanos. El secretario de la Asamblea Nacional, Ant Negal Morales, resaltó la necesidad del venezolano de que los dirigentes políticos establezcan una ruta clara para lograr un cambio en el país, por lo que exhortó a la dirigencia política a comenzar a construir las bases en aras de darle respuesta a los ciudadanos. En el programa en sintonía que transmite Unión Radio Morales también mencionó la cantidad de propuestas que han hecho al gobierno y que han sido ignoradas, el país debe lograr que la dirigencia opositora se ponga de acuerdo y cree una ruta que permita que los venezolanos se acopleen. Unión Radio